¿Quién me firma, por favor? Yo también he firmado cosas que ni se imaginan Firma y gana con tus tarjetas de crédito y débito Banamex Puedes ganar desde tu compra hasta tu deuda cancelada Hay millones de pesos en premios y más de 7 mil ganadores por semana Yo con la de crédito Y yo con la de débito Tú también firma y gana con Banamex